American English Cowhome El American English Cowhome, también llamado perro americano cazador de mapaches, es una raza de origen estadounidense. La reconoceremos por su cuerpo estabilizado y su personalidad energética, siempre dispuesto a la acción. Características del American English Cowhome Nos encontramos frente a un perro de tamaño mediano, con una musculatura discreta pero fuerte y preciso en sus movimientos. Su altura es entre 58 y 66 centímetros en machos y hembras. Su peso es entre 20 y 30 kilos en machos y hembras. Su pelo es corto, duro y con un manto en varios colores. Su carácter es dulce y sociable. Su salud es fuerte, aunque con tendencia a algunas enfermedades. Su esperanza de vida estimada es entre 11 y 12 años. Adoptar uno de estos perros americanos solo es recomendable si practicamos desportes que podamos compartir con él. Su carácter activo requiere actividades constantes.